Hoy en El Explicador, un trabajo reciente publicado en una revista de prestigio revela una inesperada relación entre la gravedad de Marte y el clima terrestre. Además y en exclusiva para nuestros patreones, un factor inesperado genera problemas ambientales serios en las grandes ciudades, los frenos de los vehículos automotores. Escuche y descargue nuestros audios en SoundCloud, Patreon, Spotify, iTunes y Amazon Music. Los detalles aparecen en la descripción de este audio. Gracias.